Hoy estamos con los Free Lays de Huawei que son unos audífonos muy especiales no sólo por la caja fíjense que está muy premium tiene todo lo necesario para expresar la gama a la cual está dirigida todo muy bien contramarcado cuando lo abren el artículo es protagonista está en primerísimo primer plano y ahora aquí vamos a ver qué hay debajo hay un flash bastante interesante y está las almohadillas de silicona tan útiles para cambiarle a los audífonos de acuerdo al tamaño de la oreja para mayor comodidad fíjense pues básicamente pueden darse una idea de los colores aquí está el conector que es muy interesante porque además es de usb normal a usb-c se preguntarán pero dónde está la entrada pues simple la entrada está aquí y esto se puede conectar él me va a ayudar a cargar de manera ultra rápida los audífonos fíjense ya los detecta y además hace la conexión es algo muy fácil rápido sin dolor y posteriormente me va a mostrar en cuánto está la batería si quiero entrar a configurarlo para hacer cosas particularmente rápidas lo puedo hacer e inclusive si yo soy fanático de la marca puedo llegar a combinar los colores para que queden los audífonos de una manera bastante interesante fíjense negro con naranja e inclusive podría cambiar los colores de las almohadillas para tenerlos combinados así se ve bien otra cosa bastante particular es que cuando yo quiero colgar la llamada simplemente con el mecanismo magnético hago así y ya dejan de sonar y también trae la tradicional documentación muy bien empacada como pueden ver está en diferentes idiomas con su garantía aquí lo ordenamos un poco bien son los colores tan hermosos todos los colores tan hermosos y todos los colores tan hermosos todos los colores tan hermosos la